Él es aquel con quien tanto soñaba, él es el viento bajo mis alas, no hay nada más que me adapte. El personaje Eva González es una chica muy divertida, soñadora, emprendedora, bastante, no puedo decir dura, pero es una persona que no se deja, no arrecha, decimos por acá, no sé, creo que en Venezuela. Una chica que llega a los Estados Unidos con sueños de triunfar, de sentirse mejor y realizarse como mujer en el ámbito profesional y en el ámbito personal y lo logra a través de desamores, desencantos, fracasos, al mismo tiempo también de triunfos y metas que ella llega a sobrepasar. Lo más atractivo es que es una serie muy rápida, ágil, divertida, que es una historia con la que en este caso todos los hispanos o las personas de habla hispana nos identificamos mucho porque creo que todos somos personas luchadoras y emprendedoras y aparte que hay mucho amor y hay drama y un par de hostias por ahí como dicen ustedes, cachetadas por todos lados y muchas veces bastante pasión. Creo que al público español les va a encantar Evaluna porque tiene un elenco maravilloso, hay un trabajo de dirección espectacular, creo que logramos una familia, hicimos un trabajo con mucho amor que les va a llegar a sus corazones y va a entrar a sus casas y sé que les va a gustar simplemente porque es precioso. Claro que conozco España, conozco Madrid, Barcelona, el País Vasco, he estado mucho tiempo en España, he trabajado allá, hice una película en España donde hice el papel de una princesa vasca, así que claro que lo conozco y me encanta. Y lo que más me gusta de España es la gente, creo que son maravillosos, son súper majos y la comida, lo más importante.